¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh rayos! Todos se divierten pasándola genial. Hasta se armó una competencia de nado. Donde hasta clasificatorias hubo. Más organizado que el Reincraft si estuvo. Justo cuando era la final finalísima. Son interrumpidos por su profesor. Quien les dice que se les acabó el tiempo. Mandándolos a su casa. Resulta y resalta. Que los estudiantes serán mandados a un campamento. Para que entrenen sus dones. Por los recientes ataques que sufrieron los estudiantes. El campamento es cambiado de sede. Esta información solo lo saben los altos mandos de la escuela. Los dos profesores. Y obviamente los villanos. Porque si no. No habría esta temporada. Pasando con el día del campamento. Deku y Uraraka tienen un momento de shippeo. Solo para poner felices al fandom de estos dos. El guionista incluido. Después de un largo viaje. Llegan a su primera parada de descanso. O mejor dicho. Su primera prueba del campamento. Ahí son recibidos por las Pussycats. Las heroínas que ayudarán en el campamento. Estas viejas sabrosas. Les dicen a los estudiantes. Que el lugar donde se quedarán. Está al otro lado del bosque. Los jóvenes héroes sospechan lo peor. Pero intentan subirse de nuevo al autobús. Pero son mandados directos al bosque. Ahí son dejados a su suerte. Para que en tres horas. Lleguen a su destino. Caminando y usando sus dones. En el bosque aparecen distintos monstruos de tierra. Controlados por una de las Pussycats. Obligando a nuestros protagonistas. A trabajar en equipo. Sin embargo. Esto les tomó mucho tiempo. Más tiempo que las tres horas. Llegando al atardecer. Y muertos de hambre. Deku al llegar pregunta. Sobre qué hace un niño en el campamento. Ahí se nos presenta a Kota. Sobrino de una de las Pussycats. Quien de manera random. Golpea. En los huevos de Deku. Ouch. Eso nos dolió a todos los hombres. Este mocoso. Desprecia a los estudiantes. Solo por querer ser héroes. Luego de una rica cena. Todos procedieron a bañarse. En aguas termales. Como buen anime escolar. Que se respeta. Ahí Mineta cumple su rol de pervertido. Intentando espiar a las chicas. Siendo detenido por Kota. Quien por accidente. Mira a las chicas. Quienes le agradecen. Sorprendiéndose. Y desmayándose. Ese día. Algo cambió dentro de Kota. De milagro. Deku salvó al niño. De una caída cancerbera. Llevándolo con su tía. Quien le cuenta a Deku. El pasado de Kota. A él no le gusta la idea de los héroes. Debido a que sus padres eran unos. Pero desafortunadamente. Perdieron la vida. Cumpliendo su deber. Dejando huérfano al pobre Kota. Quien desde ese momento. Tomó esa forma de pensar sobre los héroes. Que son unos estúpidos. Al próximo día. Los estudiantes de la clase A. Son sermoneados por su profesor. Que les dice. Que han mejorado en muchas cosas. En este tiempo. Pero en lo que menos han avanzado. Son en sus dones. Los cuales se entrenarán. Desde este momento. Poniéndolos en un duro. Entrenamiento. Y se nos suman los estudiantes. De la clase B. Quienes se asustan al ver. El tan duro que es el entrenamiento. Al pobre de Midoriya. Le tocó lo peor. Recibir golpes. Del furro mamado. El cual es su único poder. Es de estar bien pinche mamado. Y ser elástico. A diferencia de sus compañeras. Quienes controlan la tierra. La telepatía. Y pueden ubicar a las personas. Por su don. Ya en la noche. A los estudiantes. Les toca prepararse su cena. Algo que apenas. Y se ve comestible. De cubia a cota. Alejarse del grupo. Sin haber comido. Por lo que lo sigue. Para llevarle de comer. Y tratar de empatizar. Con él. Respecto a su odio. Hacia los héroes. Sin embargo. Lo único que consigue. Es ser rechazado. Como aquella vez. Que me dijo. Que prefería comer maní. A estar conmigo. La muy maldita. Era alérgica al maní. Por otro lado. La liga de villanos. Se prepara para atacar. Pero como buenos villanos. Esperarán un poquito más. El tercer día. Igual es de entrenamiento. El único cambio. Es para ellos. Los que reprobaron el examen. Y tienen que tomar. Clases extras. Dejándolos. Con más sueño. Que snorlax. Más sueño. Que un perezoso. Con anemia. Por la noche. Se lleva a cabo. La primera actividad. Norma. Del campamento. Una prueba de valor. En la cual. Participarán. Ambas clases. A excepción de los reprobados. Que tendrán que seguir estudiando. Por. Por pendejos. La clase B. Serán a quienes asustarán. Mientras la clase A. Formarán parejas. Para hacer el recorrido. Ya con todos los equipos hechos. Sobra uno. Dije. Ya con todos los equipos hechos. Comienza la prueba. La clase B. Ha realizado bien su trabajo. De asustadores. Pero al parecer. El bosque se está incendiando. Creando mucho humo. El cual. En verdad. Es un somnífero. Pues resulta. Que la liga. Ahora si decidió atacar. Rompiendo la paz. Del campamento. La tía de Kota. Mandalay. Les informa a todos. Sobre el ataque. Pidiéndole ayuda a los profesores. Que estaban con los reprobados. Aizawa sensei. Al ir a la ayuda. Es atacado por uno de los villanos. Las Pussycats. Les piden a los alumnos. Que huyan a donde está Aizawa. Ellas se encargarán. De los dos villanos. Que tienen enfrente. Deku al ver la situación. Piensa al instante en Kota. Ya que Midoriya. Es el único que sabe. Donde está el niño. Diciéndole a Mandalay. Que él va a ir por Kota. Y es donde aparece. Un villano inesperado. Aquel villano. Es nada más. Y nada menos. Que el asesino. De los padres de Kota. Un villano. Con el don. De crear músculos. Para ser más fuerte. El villano. Intenta acabar con este mocoso. Por suerte. Deku llega a tiempo. Para salvarlo. De un golpe inminente. Rompiéndose. Su celular en el proceso. Quedándose sin comunicación. Y oportunidad de pedir ayuda. Deku sin otra opción. Comienza una intensa pelea. Contra el villano. Que tiene dos objetivos. Matar a Deku. Y buscar a Bakugo. Comenzando a darle una paliza. A nuestro prota. Pero Midoriya. No va a rolear de saco de boxeo. Devolviendo los golpes. Los cuales. No son efectivos. Contra el villano. Viéndose obligado a usar. Su One for all. A la 100%. Aunque se dañó el brazo. El ataque no le hizo mucho al villano. Quien ahora si se pone serio. Obligando a Midoriya. A ser carnada. Para que Kota huya. Usando toda su fuerza. Que le queda. Logra detener al villano. Pero poco a poco. Se va debilitando. Tanto que casi está hablando con Maradona. Antes de que Deku de su último aliento. Kota activa su don. Lanzando un poco de agua al villano. Distrayéndolo. Oportunidad que aprovecha Deku. Para usar el One for all. Al máximo. Logrando derrotar de milagro. A esta cosa musculosa. El mocoso al ver como un estudiante. Que tanto desprecia. Sacrificó su vida por él. Lo reconoce como un héroe. Cambiando algo dentro de él. Muchos me preguntan. ¿Dónde puedo comprar? Mangas. Ropa de anime. Figuritas suculentas. De las mejores waifus. Básicamente. Mercancía de anime. En la descripción. Te estaré dejando. Las mejores tiendas. Con los mejores platos. Precios. Para que puedas comprar. Todo lo que estás buscando. Y solamente por hoy día. Obtendrás. Los mejores descuentos. La rodilla. Le pide ayuda a Kota. Para salvar a sus amigos. Subiéndolo a su espalda. Y corriendo. Para contarle a los demás. Sobre lo que traman los villanos. Por otra parte. El profesor Aizawa. Se viene enfrentando. Con varios villanos. Y logró esquivar. Las llamas de Davi. Un loco que ya conocimos. Y no les va a gustar. Lo que hay detrás de él. Aparte de sus sucias nalgas. Pero eso. Lo veremos más adelante. Ojitos rancios. Logra atrapar a Davi. De manera sencilla. Sin embargo. Ese no era lo original. Era una copia de Twice. Este villano de aquí. El profesor. Al escuchar. Que el clon. Le dijo. Que proteja a sus alumnos. Salió corriendo. Sospechando lo peor. En su camino. Se encontró con la rodilla lastimada. O sea. Midoriya lastimado. El estudiante. Le pide a su profesor. Que cuide a Kota. Mientras él va con Mandalay. El profesor lo detiene. Antes de que se vaya. Para que le dé un mensaje. A las Pussycats. Y que se lo haga saber a todos. Midoriya. Con su nueva misión. Llega a donde están peleando. Las Pussycats. Dándole el mensaje. De su profesor. A Mandalay. El cual es que Aizawa. Les da permiso. A todos los estudiantes. Para pelear. Ya que recordemos. Que los estudiantes. No pueden usar sus poderes. Para lastimar a otros individuos. Sin una licencia. Maldito sistema. Toda la vida limitando. Nuestras capacidades. Y la verdad que suena estupidez. Porque básicamente por esto. Casi casi mueren nuestros protas. Antes de irse. Midoriya. Le pide a la heroína. Que comunique otro mensaje. Que el verdadero objetivo. A capturar. Es el cara de nalga de Bakugo. Pidiéndole. Que no pelee. Cosa que él se la va a pasar. Por el pito. Comenzando una pelea. Contra este villano. Diantudo. Todo rico. Intenta detenerlo. Pero solo puede apoyar. A su compañero. Para que no se aloque. Por este resumen. No le diré. Todo rico. A Todoroki. Porque varios. Vienen dudando. De mi sexualidad. Déjame en los comentarios. Si quieres que lo siga haciendo. Para el siguiente resumen. Primero pon la palabra. Todo rico. Y después el motivo. Por el cual quieres que lo siga haciendo. Por otro lado. Dos alumnos de la clase B. Se meten al manto de humo somnífero. Para buscar al causante de este. Llegando a la conclusión. Que mientras más denso el gas. Más cerca está el origen de este. Con ese pensamiento. Logran encontrarse al responsable. Quien en vez de usar su don para atacar. Usa una pistola. Con la cual casi los derrota. Pero en este anime. Hemos aprendido. Que el trabajo en equipo. Y la amistad. Pueden con todo. Derrotándolo de un golpe. Pasando con Deku. Que está en busca de Bakugo. Es atacado. Por una sombra. Siendo salvado. Por uno de sus compañeros. Que le explica. Que Yokogami. Ha perdido el control. No puede controlar su don. Dark Shadow. Ya que la oscuridad. Aumenta su poder. El cual es difícil de controlar. Esto debido. A que fueron atacados. Por el dientes locos. Que estaba enfrentando a Bakugo. Midori ya tiene un plan. Magnífico. El cual consta de hacer. Que Dark Shadow. Los persiga. En dirección a donde está. Todo Rocky. Y Bakugo. Para que ellos. Lo calmen con su fuego. Ya que esa es. Una de las debilidades. De este monstruo. El plan le salió mejor. De lo que esperaban. Todo porque Dark Shadow. Derrotó al villano. Y también fue controlado. Gracias a los estudiantes. Ese tipo fuego. Ya con todos a salvo. Realizan un plan. Para llevar a Bakugo. A salvo. Con los profesores. Mientras todos planean esto. Bakugo está con una cara. De WTF amigo. Y es más el pen. Ay no puedo. Es mal. Este. Tonto. Se molesta. Pasando con Uraraka. Y la ranita. Son atacadas por Toga. La harling queen. Del anime. Su don es la de transformarse. En la persona. De la que consume. Su sangre. Literalmente. Está loca. La villana ataca. A nuestros protagonistas. Lastimando. A la chica rana. Y dejándola. Fuera de combate. De manera fácil. Pero no es lo suficientemente ágil. Para derrotar. A la hermosa Uraraka. Quien la inmoviliza. Pero se distrae. Al escuchar. Todo lo que dice Toga. Sobre su gusto. Por Deku. Mientras la villana. Habla de sus gustos. Le roba un poco de sangre a Uraraka. Sin embargo. Escapa al ver llegar a los chicos. Sin antes hacer un match. A primera vista. Con un Deku. Todo destrozado. Ya que a esta psicópata. Le gustan los hombres. Madreados. Y ensangretados. Alguien me puede partir mi madre. Porque. En serio. Necesito una loca. Todos reunidos. Hablan sobre el plan. De cuidar a Bakugo. Quien repentinamente. Desapareció. Esto fue obra. De este mago. Que lo atrapó. En esta pequeña esfera. Pero no solo secuestró a Bakugo. También se llevó a Tokoyami. Sin que nadie se diera cuenta. Esquivando el ataque de Todoriko. Mierda. Todoroki. 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 Le informa a su equipo. Que la misión está cumplida. Es momento de la retirada. Davi y Twice. Al escuchar esto. Deciden retirarse. Sin antes mencionar. Que también trajeron. Un Nomu a la batalla. Nomu que está persiguiendo. A Momu y compañía. De hecho. Estaba a punto. De exterminarlos. Por fortuna. Este Nomu Mamahuevo. Recibió la señal de retirada. Y lograron salvarse. Esta morra sabrosa. Toda desmantelada. Demuestra ser una de las más inteligentes. De los alumnos. Le pide a su compañero. Que le pegue el rastreador. Que acaba de crear con su don. Para tener más información. En el futuro. Pasando con las Pussycats. Lograron detener. A los dos villanos. Contra los que se enfrentaban. Pero son interrumpidos. Por Kurokiri. Mediante este negro. Los villanos lograrán escapar. Mientras los estudiantes. Persiguían a Mr. Compres. A Midoriya. Se le ocurre combinar dones. Para propulsarse. Y alcanzar al mago. De pacotilla. La que resulta exitoso. Derribando al villano. Justo enfrente. De la liga de sus compañeros. Que no fueron derrotados. Los villanos. Al percatarse de los estudiantes. Los atacan. Sin pensar. Demostrando su superioridad. En poder. El brazos locos de Shoji. Le dice a sus amigos. Que escapen. Ya que sacó su habilidad latinoamericana. Y le robó a Mr. Compres. Las esferas. Donde tiene a sus compañeros. Cuando intentan huir. Aparece el portalitos. Para llevarse a sus aliados. Davi. Al igual que todos. Piensa que los estudiantes. Rescataron a sus compañeros. Pero Mr. Compres. Es un buen mago. Mostrando que en verdad. El tiene a Bakugo. Lo que tiene Shoji. Solo es hielo. Antes de que los villanos. Escapen. A Oyama. El de los rayitos. Ataca a Mr. Compres. Obligándolo a escupir. Sus esferas. Gracias a esto. Logran rescatar a Tokoyami. Pero cuando están por salvar a Bakugo. Davi toma la esfera. Pidiéndole a Mr. Compres. Que los libere. Bakugo ya liberado. Lo primero que hace. Es pedirle a Midoriya. Que no los siga. Así sufriendo. Su primera derrota. Contra la liga de los villanos. Este ataque. Dejó consecuencias. A 15 estudiantes inconscientes. 11 heridos. A 13 sanos. Y salvos. Un secuestrado. Una heroína. En estado crítico. Y una desaparicida. Mientras los villanos. Solo sufrieron 3 bajas. Esto evidentemente. Mancha más la imagen de la escuela. En una reunión. De los altos mandos. De la institución. Hablan sobre lo que. Se hará después. De este ataque. Sospechando que hay traidores. Y más cosas. A mitad de la reunión. Oromaito. Recibe una llamada. De su amigo policía. Quien le cuenta. Que descubrió el escondite. De los villanos. Pidiéndole su ayuda. A él. Y a los demás héroes. Para llevar a cabo. El rescate. Mi tortilla. Hospitalizado. Es visitado. Por sus compañeros. Quienes. Solo pueden ver. La tristeza. Que siente Deku. Por no poder. Haber salvado. A su novio. Justo en ese momento. Kirishima dice. Que un día antes. Él. Y Todoroki. Escuchó a Yaomomo. Hablar con las autoridades. Comentándoles. El acontecimiento. Del nomo. Y el rastreador. Teniendo la idea. De ayudar. A rescatar a Bakugo. Con ayuda de Momo. Quien siente. La misma impotencia. Que Deku. Cosa. Que hace enojar a Ida. Ya que no quiere. Que sus amigos. Cometan el mismo error. Que él. Recuerden. Que se dejó llevar. Por la venganza. Comenzando una discusión. Entre si hacer lo correcto. O seguir sus ideales. La discusión. Deja a todos incómodos. Por fortuna. Un doctor. Llega. Para examinar a Midoriya. Kirishima. Antes de irse. Le dice a nuestros pelos verdes. Que lo esperarán. En las puertas del hospital. En la noche. Cosa. Que escucha a Ida. En el examen médico. El doctor. Le informa a Deku. Que el uso excesivo. Que ha llevado con su don. Ha lastimado demasiado. Sus brazos. Y si usa. El 100%. Sin controlarlo. Dos o tres veces. Quedará como yo. En el Valorant. Bien manco. Al menos. Hay dos noticias buenas. Para mi tortilla. Que lo darán de alta. Y una carta de cota. La cual motiva a Deku. Para hacer. Lo que su corazón le dice. Por la tarde. Varios héroes. Son reunidos por la policía. Para llevar a cabo. El rescate. Y por la noche. Todoroki. Kirishima. Deku. Y Yaomomo. Ah. Y sorpresivamente. Ida. Se reúnen en el lugar acordado. El delegado aparece. Para tratar de convencerlos. Que no vayan. Cosa que no funciona. Ya que todos. Están decididos. A hacer algo por su amigo. Mensaje que le llega a Ida. Quien decide acompañarlos. Solo para que no se metan. En una pelea. Y no tengan problemas. Ya en la ciudad. Donde están los gnomos escondidos. Nuestros protagonistas. Se disfrazan. Para pasar desapercibidos. Aunque llaman más. La atención. Ahí logran ver el mensaje. Que da su escuela. Públicamente. Mensaje que no es bien recibido. Por la sociedad. Ni por la prensa. Quien como es de costumbre. Y en la vida real. Solo se dedican a atacar. Para sacar sus notas amarillistas. Cosa que molesta. El profesor Aizawa. Quien logra controlarse. Y actúa de manera profesional. El director de la escuela. Sale en defensa de Aizawa. Para decir. Que ya están trabajando. Para rescatar a Bakugo. Pasando con los villanos. Ellos tratan de manipular al musulmán. Para que se vuelva uno de ellos. Liberándolo. Para que vea. Que no lo quieren matar. Kachan aprovecha. Que lo liberaron. Para atacar a Shigaraki. Mandándolo a volar. Su preciosa mano petrificada. Poniendo cara de loco. Y dejando en claro. Que quiere ser. Un héroe. Bakugo sabe cuál es su posición. Queriendo comenzar una pelea. Contra todos los villanos. Pero es protegido por Shigaraki. Quien aún quiere convencerlo. Más molestoso que los de Movistar. Deku y compañía. Llegan al lugar donde marca el rastreador. Tratando de pensar. Qué hacer por la nula información que tienen. Ya con la mente fría. Comienzan a escabullirse al lugar. Donde llegaron. Cuando echan un vistazo dentro. Se encuentran varios gnomus en creación. La policía junto a varios héroes. Se reúne. Para comenzar el rescate. Y ataque a la liga de villanos. Quienes no se esperan esta gran sorpresa. Siendo atacados de manera brusca. Y derrotados de manera rápida. Shigaraki le pide a Kurokire. Que traiga los gnomus. Pero tal cosa no se puede hacer. Ya que. El hangar de los pollos super desarrollados. Fue atacado por otros héroes. Para después ser noqueado. Marcando la derrota aplastante. Para los villanos. Quienes aparte de ser emboscados. También fueron doxiados. Revelando sus verdaderos nombres. Shigaraki en su desesperación. Solo puede recordar su pasado con All for One. De milagro para la liga de los villanos. Salen gnomus de unos portales. De manera inesperada. Dando un poco de esperanza a los malos malotes. Quienes juntos con Bakugo. Son teletransportados a otra parte. Comenzando una remontada épica. Gracias a los gnomus. Pero no se preocupen. Que Oromaito. Se pondrá en acción. Volviendo al hangar. Todo está calmado. Hasta lograron rescatar a una de las Pussycats. Quien no responde. Ya que le robaron su don. En ese momento. Aparece un señor misterioso. Quien revela que tomó el don de la heroína. Ni bien aparece. Es detenido por Beth Janis. Sin embargo. No es suficiente. Para detenerlo. Con la simple presencia de este ser misterioso. Los alumnos que estaban escondidos. Se paralizaron. Y tuvieron visiones donde morían. Dejándolos en lágrimas. Por el poder. De All for One. Aquel poderoso villano. De un golpe. Debilitó a todos los héroes presentes. Lastimando gravemente a Beth Janis. De pronto aparece. La liga de villanos. Y Bakugo. En aquel hangar. Rápidamente llega. Oromaito. Para comenzar la revancha. Entre el héroe número uno. En sus últimos momentos. Versus All for One. Quien tiene varios dones. Con uno de ellos. Manipula el cuerpo inconsciente de Korugiri. Para crear un portal. Y llevar a la liga de villanos. Lejos de ahí. Ordenándoles que se lleven a Bakugo. Comenzando una recaptura. Del estudiante. Cosa que. Oromaito intenta impedir. Pero todo el tiempo. Es detenido por All for One. Deku. Viendo el escenario. Tan difícil. En el que se encuentran. Logra pensar en un plan. Donde Kirishima. Es la clave para el éxito. Con los dones de Ida. Y Deku. Se impulsan. A una gran velocidad. Usando el endurecimiento. De Kirishima. Para romper la pared. Que los oculta. Cuando ya estén avanzando. Todoroki. Les creará una rampa de hielo. Para que se impulsen. Y vuelen. Para finalizar. Solo quedará. Llamar a Bakugo. Ahí aparece Kirishima. O el único. A quien Bakugo. Considera. Amigo. O por lo menos. Se llevan bien. Bueno. No se llevan tan mal. Por lo menos. El pelirrojo. Llama a su amigo. Para que escape. Con ellos. Cosa que Bakugo. Hace sin dudar. Logrando su rescate. Y huyendo a todos los estudiantes. De la zona de pelea. La liga de villanos. No permitirá tal pérdida. Usando el poder. De uno de ellos. Para alcanzar a los estudiantes. Por suerte. Mad Lady. Se interpone. Bloqueando el ataque. Y aparece el gran torino. Para evitar. Que lo hagan de nuevo. All for one. Con sus grandes poderes. Obliga a todos. A irse de la zona. Quedándose solo. Los dos más poderosos. Oro Maito. Se molesta. Por los comentarios. Del villano. Lanzándose. Con todo. Al ataque. Sin embargo. No lo derrota. Como esperaba. Este cara de nepe. Se burla de nuestro héroe. Sacando el tema. De la maestra. De oro Maito. Nana. Shimura. Ella es. La anterior sucesora. Del one for all. La maestra. De oro Maito. Quien confió en él. Para que sea el pilar. Que la sociedad necesita. Confió en un joven. Toshinori. Que no tenía. Ningún don. Al igual que Deku. Los estudiantes. Logran escabullirse. Entre la multitud. Para ver la pelea. Del siglo. La cual está siendo. Transmitida. Por televisión. All for one. Comienza a tirar. Comentarios. Sobre la muerte de Nana. Cosa que enoja. Al pilar de la paz. Desconcentrándolo. Y mandándola volar. Al igual. Que su última pelea. Donde. Oro Maito. Sufrió el ataque mortal. Que casi lo mata. All for one. Se decide a terminar. Con la pelea. Obligando al héroe. A mostrar su verdadero estado físico. A todo el público. Y para ponerle. La cerecita del pastel. Comenta. Un secreto. Que destruye internamente. A Oro Maito. Todo desinflado. Shigaraki. Es el nieto. De su maestra. Nana Shimura. El héroe. Sorprendido por la noticia. Se arrepiente. De haber lastimado. A un familiar. De su maestra. Pero el héroe. No se puede quedar quieto. Y rendirse. La espalda. Lleva a toda una sociedad. Que cree en él. Motivándose. Por sus orígenes. E ideales. Sacando lo último. De sí. En ese momento. Llegan más héroes. Para ayudar a Oro Maito. Y liberar un poco. Su carga. Motivándolo. A que no pelee por él. Sino por todos aquellos. Que confían en el símbolo. De la paz. All for one. No dejará que lo golpene. Solo porque sí. Él también saca lo mejor que tiene. Forcejeando. Entre ellos. Oro Maito. Saca las últimas gotas. Que le quedan al one for all. Para dar. Su último golpe. Como héroe profesional. Saliendo vencedor de la pelea. Pero viéndose obligado. A retirarse. Oye. Antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces. Te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor. Suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar. El botoncito rojo. De ahí abajo. Y listo. Pasado unos minutos. Comienza el rescate. De civiles atrapados. Y la captura. De all for one. Al ver. La cámara de televisión. El mayor héroe de Japón. Dice. Una frase. Ahora. Es tu turno. Es el momento. De que Midoriya. Se deje de lloriqueos. Deje de estar lamiéndole los huevos a Bakugo. Y se convierta. En algún momento. En el símbolo de la paz. Bueno. Paso a paso. Ya que igualmente llora. Ya con todo el caos resuelto. Horo Maito. Les cuenta a sus confidentes. El secreto que le fue revelado. Gran Torino. Al escuchar esto. Le pide a su aprendiz. Que le deje la investigación. Y que él cumpla su deber en la UA. Deber que piensa cumplir. Por el bien del futuro. Midoriya. Al llegar a su casa. Se queda dormido. Hasta la noche. Por el cansancio. Siendo despertado. Por una llamada. De su ídolo. Que lo citó. En la playa. Donde entrenaron. Por primera vez. Para tener. Un lindo. Recuerda. Ay. Que madrazo. Ni bien se ven. Horo Maito. Regaña a su aprendiz. Por actuar por su cuenta propia. Sin pensar en las consecuencias. Pero al mismo tiempo. Le dice. Que en verdad. Está feliz. Por ver. Como por primera vez. Logró salir de un escenario. Tan complicado. Sin ningún rasguño. Prometiéndole. Que se enfocará. Solo en él. Para que domine. El one for all. Al 100%. Llorando a los dos. Al tener. Tan lindo aumento. La U.A. Por todos los problemas. En los que se han envuelto. No tuvo mejor idea. Que llevar a cabo. Un programa de dormitorios. Dentro de la escuela. Para vigilar a los estudiantes. Y entrenarlos. Bajo la seguridad. Mejorada. De la misma escuela. Aizawa. Y Oro Maito. Como profesores. Van casa por casa. De cada estudiante. Del primero A. Para hablar con los padres. Y tener su permiso. De encomendarle. A sus hijos. Gracias a esto. Podemos ver la razón. De por qué Bakugo. Es como es. Tiene una hermosa. Suculenta. Y temperamental. Madre. Se ve que lo quieren mucho. En casa. Digna madre latina. Oro Maito. Al momento de llegar. A la casa de su aprendiz. Decide ir solo. Para tratar de convencer. A la madre de Deku. Quien no confía en la Ua. Por lo acontecido. Y no quiere confiarle. A su preciado hijo. A la escuela. No quiere que Deku. Sufra más accidentes. Dejando en claro. Que si Midoriya. En verdad quiere ser un héroe. Puede convertirse en uno. Yendo a otra escuela. Dándonos una escena. Muy conmovedora. De amor maternal. Oro Maito. No contraíce. Los pensamientos de la madre. Pero aún así. Se arrodilla. Para pedir perdón. Por no poder ayudar a Midoriya. Cuando lo necesitaba. Pidiendo una segunda oportunidad. Para que guíe a Deku. A tomar un camino. Mejor que el suyo. Ya que tiene fe. Que él será. El próximo símbolo de la paz. Y dará su vida. Para protegerlo. Al escuchar esas palabras. Del ídolo de su hijo. La señora decide confiar. Dándole permiso. Dándole permiso a su hijo. De vivir en la escuela. Siempre y cuando. Oro Maito. Viva para cuidar. De su hijo. Como buenos polluelos. Los futuros héroes. De la sociedad. Dejan su nido. Para vivir juntos. A cinco minutos. De la escuela. Su profesor. Les da una cálida bienvenida. Recordándoles. Que tienen que entrenar. Para conseguir sus licencias. Provisionales. Como héroes. Pero antes. Deja algo. Muy. Pero muy en claro. Que si no fuera. Por el retiro. De Horo Maito. Hubiera expulsado. A casi todo el salón. Por no detener. A quienes desobedecieron. Y fueron al rescate. De Bako. Metiéndoles. Tremendo susto. A todos. Básicamente. No los desaprobó. Ya que necesitarán. De estos mocosos. En un futuro muy cercano. Ya pasado. Aquel trago amargo. Es hora de ver. Tremenda mansión. Que tienen los estudiantes. Como nueva casa. Como se nota. Que es el primer mundo. Enlatan apenas. Y les darían una cobija. Eso. Y nos cobrarían. Por la cobija. En la noche. Todos terminan. De arreglar. Sus nuevas habitaciones. Mientras los chicos. Hablan sobre temas. De machos. Pechos peludos. Pelos en el cul. Llegan las chicas. Para proponer. Un concurso. De habitaciones. Dando comienzo. A una bonita actividad. Entre amigos. Para que se conozcan más. Y ver la personalidad. De cada uno de ellos. Después. De dar al ganador. Del concurso. Uraraka llama a los responsables. De que casi los expulsen. A todos. Para que la ranita. Les exprese sus emociones. Y lo mal que se siente. Por los actos de sus amigos. Para terminar. Tristes todos. Y demostrar. La hermosa amistad. Que han formado. Después. Después de tantos problemas. Que han pasado. En clase. Su nueva meta. Es crear un ataque especial. Único. Y diferente. Todo esto. Con el objetivo. De prepararse. Para conseguir su licencia provisional. Comenzando. El entrenamiento. Cada uno se esfuerza. Para descubrir su movimiento. Algunos. Ya hasta. Lo tenían pensado. Desde pequeñas cosas. Contrario a Comidoriya. Quien no tiene ni idea. De un nuevo movimiento. Sin afectar sus brazos heridos. En ese momento. Llega. A Horomaita. Que le aconseja a su aprendiz. Que deje de imitarlo. Poniendo a pensar a Deku. Nuestro protagonista. Va al estudio de desarrollo. Para ver mejoras. Que le puedan hacer a su traje. Mientras trata de descifrar. Las palabras de su maestro. Ahí se encuentra con Ida y Uraraka. Quien también iban por mejoras. Uraraka al ver a Deku. Lo saluda. Pero de la nada. Hay una explosión. Mandando a volar a Deku. Quien está en una posición. Incómoda con Hatsumi. Poniendo un poco histérica a Uraraka. Ya pasado el incidente. Que los estudiantes. Ven las opciones de mejoras. Que tienen para sus trajes. Después de que Deku. Sea más manuseado. Que fruta del mercado. Nuestros protagonistas. Son usados. Otra vez. Como conejillos de indias. Por Hatsumi. Quien por accidente. Le dice a Ida. Que si no quiere. Sobrecalentar sus piernas. Mejor que use sus brazos. Resolviendo la duda existencial. De Deku. Sobre su ataque especial. Ya con cuatro días de entrenamiento. Y unas mejoras. Bien cabronas en sus trajes. Algunos ya tienen sus nuevos ataques preparados. Entre ellos está Deku. Quien pensó un poquito. Al fin este mocoso pensó. En vez de dar solo puñetazos. Usará las piernas para atacar. Creando su propio estilo. Cosa que quería Oromaito. Toda la clase A. Hace mejoras a sus trajes. Y entrenan duro. Ya que solo el 50% de los que presentan el examen. Para la licencia provisional. Aprueban. Tanto la clase A. Como la clase B. Son de los pocos afortunados. De primer grado. Que presentarán este examen. Y no tengo por qué explicarlo. Nada más. Mira cómo han sufrido mis chiquitines. Llegando al día del examen. Se nos presenta a los estudiantes. De la escuela rival de la U. La academia Shiketsu. Entre ellos destaca un estudiante. Entusiasmísimo. No sé si la palabra que dije es la correcta. Pero bueno. No quiero volverla a decir. Inasa Yaorashi. Quien admira a la U. Sin embargo. Decidió no asistir a esta. Prefiriendo la academia Shiketsu. Siendo uno de los mejores estudiantes. Y hasta fue recomendado. Por sus grandes habilidades. Es una amenaza para el examen. Ahí también se nos presenta a Mr. Yoke. Heroína y amiga de Aizawa. A quien aparentemente le gusta el profesor. Ella está ahí por ser maestra de la academia Ketsubutsu. Al parecer a Aizawa Sensei. Le oculta algo a sus estudiantes. Ahora sí. Que comience la primera parte del examen. El cual tiene como reglas. Que a cada participante se le dará tres dianas. Las cuales se pondrán en alguna parte de su cuerpo. Siempre y cuando sean visibles. También se les dará seis pelotas. Las cuales tendrán que golpear a las dianas de sus rivales. Para descalificarlos. El alumno que logre eliminar a dos enemigos. Pasará de ronda. Solo 100 pueden aprobar. 100 de 1540 alumnos de distintas academias. Menos del 10%. Ya con todo explicado. Es hora de comenzar. Mostrando un campo de batalla demasiado grande. Este examen anual siempre cambia de pruebas. Pero lo que nunca cambia es el conocimiento de los opoderes de los estudiantes de la UA. Debido al torneo que es televisado en todo el país. Perdiendo la ventaja de guardar en secreto sus dones. Casi siempre terminando en la eliminación de la UA. Cosa que se repite este año con nuestros protagonistas. Sufriendo un ataque en manada. Ataque que logran esquivar gracias a su arduo entrenamiento y nuevas habilidades. La academia Ketsubutsu son los que más atacan a nuestros protagonistas. Llegando al punto de separarlos para que les sean más fácil acabar con ellos. Al mismo tiempo Inasa demuestra sus grandes habilidades. Y gracias a su viento logra eliminar a 120 estudiantes. Él solo. Siendo el primer clasificado de 100. Midoriya al ver la situación en la que está. Se pone a pensar sobre lo emocionante que será este examen. Sin embargo por su distracción no se da cuenta de la presencia de esta hermosura. Quien le quita una de sus tres dianas a Deku. Comenzando una pelea muy picante entre los dos. Por desgracia de Midoriya llegan más enemigos. Haciendo un todo su contra él. Uraraka llega para ayudar a su crush. Pero de mucha ayuda no es. Ya que se cae siendo salvada por Deku. Quien vence a sus rivales y logra escapar con Uraraka en brazos. Oh que bonito que es el amor. Sabe al licuado de miel da Deku no con vómito de mono. Ojalá así les pisen un carro. Pero sorpresivamente esa Uraraka no es la verdadera. Es una impostora que trató de eliminar a Deku. Extrañamente me siento tan bien. Midoriya se dio cuenta de la mentira muy fácilmente. Ya que conoce muy bien a su ganado. Revelando que era la chica de hace unos momentos. Quien tiene el don de transformarse en otras personas. Pero cuando vuelve a la normalidad. Regresa con un detalle muy desmonedizable. Comenzando una batalla la cual termina rápido. Ya que llegaron los verdaderos aliados de Midoriya para apoyarlo. Obligándola a huir. Pasando con Todoroki. Decide hacer algo rápido. Ya que solo quedan 46 puestos para pasar la prueba. Encontrándose con unos estudiantes de Konoha. Quienes le ponen difícil la pelea a este papucho. Ya que lo estudiaron muy bien y contrarrestan sus habilidades. Pero eso no es nada para el todopoderoso y guapísimo Taha Rika. Lo siento. Con solo su intelecto logró vencer a todos los ninjas. Aprobando la prueba dirigiéndose a la sala de espera. Ahí se encuentra con Izana quien mira demasiado feo a Todoroki. Como si le tuviera rencor. Pasando con estos cuatro de la clase A. Son acorralados por un grupo de chicas elegantes. Quienes tienen el plan perfecto para vencerlos. Comenzando con el irahiro. Luego encerraron a nuestros protas para bajar la temperatura. Y hacer que la ranita entre en hibernación. Todo esto fue planeado por esta chica. La cual su don es tomar té. En serio cada vez que toma té su IQ aumenta. Su plan es dejar fuera de combate a Yaomomo. Pero no se esperaba que ella fue la mejor waifu de este anime. Creando en muy poco tiempo un plan para contraatacar. Con ayuda de Hiro crea altas frecuencias. Que logra incapacitar a casi todos sus rivales. Menos a la jefa. Que secuestra a Yaomomo para eliminarla. Por suerte en la clase A se respeta la amistad. Y no abandonan a ninguno de sus compañeros. Pensamiento que tomaron gracias a Deku. Proclamándose victoriosos de esta pelea. Mientras tanto el equipo de Bakugo y Deku. Tienen que comenzar a pelear si quieren aprobar. Deku por su parte junto con su compañía. Crean un plan para acabar con varios enemigos. Usando a Midoriya como carnada. Por parte de Kirishima es convertido en una masa humana. Por este tipo raro. Comenzando una pelea contra Bakugo y Kaminari. Por confiarse Bakugo es transformado en una albóndiga humana. Dejando todo en las manos de Kaminari. Quien demuestra que ha evolucionado demasiado. Usando un semejante impactrueno. Logrando que sus amigos se liberen venciendo fácilmente a su rival. Y liberando a todos los atrapados. Deku y compañía logran paralizar a varios estudiantes con un plan magnífico. Aprobando el examen. Nadie de la UA ha sido eliminado todavía. De hecho ya pasaron 11 de 20. Mientras tanto los otros 9 se encuentran en apietos. Solo quedan 10 lugar y todos están separados. Pero gracias al rayo de Aoyama. Que al principio pensaba sacrificarse. Llamando la atención de los enemigos. Logra llamar la atención de sus compañeros. Que rápidamente unieron fuerzas. Dejando a todos sus rivales vulnerables. Aprobando de esta forma toda la clase del primero A. También aprobó el exhibicionista. De esta forma terminó la primera fase del examen. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. La segunda y última prueba. Se basa en ayudar y rescatar a estas víctimas profesionales. Así es. Hasta tienes la oportunidad de trabajar siendo víctima en este Inshamun. Quienes evaluarán la forma de rescate de cada alumno. Para ver si aprueban el examen por completo. O tienen que hacer un proyecto extra. Algo por el estilo. Después de un descanso. Donde hubo peleas. Revelaciones de enemistades por causa de los padres. Y sentimientos encontrados. Comenzamos la simulación de rescate. Bakugo, como siempre. Típico de él. Se separa de su grupo. Mientras tanto, los chicos de primero. Son regañados por su inexperiencia. A comparación de los estudiantes de segundo grado. Motivándolos a no cagarla más. Para que se conviertan en verdaderos héroes. Toda la clase del primero A decide separarse en pequeños grupitos. Para salvar a la mayor cantidad de víctimas. Dejando de lado las rivalidades con las demás escuelas. Y demostrando sus capacidades que los convertirán en héroes. Cosa contraria que demuestra Bakugo. Quien por su personalidad. No creo que reciba muchos puntos en esta prueba. La prueba no solo trata de rescate. Eso es muy simple. También tendrán que pelear contra el héroe número 10. Gran Orca. Quien junto con sus ayudantes actúan de villanos. Poniendo en aprietos a los estudiantes. Mientras toman la decisión de Bakura los heridos. El jefe de los villanos se pone en acción. Enfrentándose a Todoroki e Izana. Quienes son los más calificados para detener al villano. Sin embargo, no se comunican muy bien que digamos. Es más, se podría decir que se detestan. Esto debido al pasado que sufrió Izana con Endeavor. Quien lo trató demasiado mal cuando solamente le pidió un autógrafo. Y Todoroki también hizo lo mismo. Y lo trató mal en el examen de admisión de la UA. Haciendo que el estudiante rechace a padre e hijo como héroes. Ambos comienzan a discutir sacando de sus casillas a los dos estudiantes. Cosa que casi termina en tragedia si no fuera por Deku. Sin embargo, Todoroki e Izana son derribados por el jefe de villanos. Debido a su falta de comunicación. Por suerte logran calmarse y demuestran lo que son capaces de hacer. Sin decir una sola palabra y sin poder moverse. Ambos combinan sus poderes para tratar de vencer a la orca. Con la evacuación casi terminada. Y todos los estudiantes deteniendo a los villanos. Solo queda encargarse de la super orca. Para que el examen concluya. Trabajo del que se encargará mi tortilla. Para demostrar su enorme potencial como él. Pues no, no se va a poder. Ni siquiera le dejaron. Ya que todos los civiles fueron evacuados. Terminando el examen sin pelea final contra el jefe Sote. Quien admite lo bien que trabajaron los jóvenes. Ya con todo terminado. Es hora de mostrar quienes aprobaron y obtendrán su licencia. Y quienes tendrán que repetir el examen por... Pendejo. Como buen anime. Nuestro querido prota logró aprobar al igual que todos sus compañeros. Bueno, o casi todos. Ya que Bakugo y Todoroki reprobaron al igual que Izana. Quien se disculpa con Todoroki. Calmando un poco la enemistad que están cargando. Para suerte de los reprobados. Les van a dar una segunda oportunidad. Tomando un curso de 3 meses. Para que demuestren que si merecen la licencia provisional. Oportunidad que no desaprovecharán los futuros héroes. Ya con todo terminado y las licencias entregadas. Es hora de retirarse a Mimir después de un largo día. Pero, 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 pero. O antes. Midoriya le pide consejos a uno de los compañeros del exhibicionista. Ya que ella se retiró antes. Ya que no se sentía bien. Dejando plantado a Deku. Pero en verdad aquella chica actuaba raro según su compañero. Revelando que en verdad era Toga. Quien gracias a su don puede transformarse en la persona de la que ingiera su sangre. Que buen plop tu es. Pasando con el retirado Horomaito. Él fue a visitar al maléfico All for One. Para preguntarle sobre Shigaraki. Y tratar de descifrar su maléfico plan. Objetivo que no consigue. Ya que el villano es un experto en jugar con los sentimientos de sus rivales. Por suerte Horomaito. Logra controlarse e irse sin antes dejar en claro. Que no dejará que el mal triunfe. Por la noche cuando todos están dormidos. Bakugo y Midoriya salen para hablar sobre el don del brota. Bakugo comienza a descifrar el gran secreto que oculta mi tortilla. Con Horomaito. Y si. Este peliparado es pendejo pero no tanto. Este secreto ha golpeado en el ego de Bakugo. Quien reta a Midoriya para comenzar una pelea. Deku intenta detener el enfrentamiento. Pero Bakugo en vez de usar palabras usa explosiones. Obligando el inicio de la pelea. Gracias a la tecnología de la UA. Un robot vigilante le avisa al profesor Aizawa. Que sus alumnos están peleando. Yendo a detenerlos. Pero alguien lo tiene. Bakugo comienza a soltar todas sus ideas y pensamientos. Que tiene sobre que Horomaito. Prefiera a Deku. Antes que a él. Mostrando que se ha esforzado. Pero aún así es opacado por su rival. Palabras que le llegan a Deku. Quien entiende como se siente su amigo. Decidiendo continuar la pelea para demostrar que no será un saco de boxeo. Y de esa forma su amiguito barra novio. Se desestrece un poco. Otorgándonos una pelea muy fachera y épica. Llena de movimientos increíbles. Y sentimientos transformados en golpes. Una obra maestra de procedencia japonesa. Esto es anime señores. Ambos dieron todo de sí. Pero por desgracia de mi tortilla. Pierde el enfrentamiento. En ese momento llega Horomaito. Quien le explica a Bakugo. Por qué escogió como sucesor a Deku. Dándoles un sermón sobre las cualidades que tienen. Y que juntos se complementan para ser dignos héroes en un futuro. Calmando a Bakugo. Y dejándolo un poquitito en paz. Todo el secreto del One for All. Es contado a Bakugo. Quien promete no contar nada. Quedando los tres en buenos términos. Por desgracia de los alumnos. A Izawa los castiga. Dejándolos encerrados. Y con la tarea de limpiar las áreas comunes diariamente. Al día siguiente. Todos se enteraron de la pelea. Mientras nuestra parejita limpiaba. Ya solas. Ambos hablan sobre sus nuevas técnicas. Para mejorarlas. Demostrando que están en paz. O algo por el estilo. Te presento a Jim Bubawiwarawata. No puedo pronunciar su pich apellido. Como no sé. A ver déjame. Bubaiwarawa. Bubaiwa. Bubai Gawara. O también conocido como Twice. Miembro de la liga de villanos. Quien tiene una vida normal a simple vista. Pero en el fondo sufre de múltiples personalidades. La única forma de controlar esta enfermedad. Es poniéndose su máscara. En sus palabras. Cuando se la pone. Es uno. Te contaré su pasado. Gracias a su don. Le permite clonarse. Obligaba a sus clones a realizar el trabajo. Que él no quería hacer. Un día sus clones se cansaron de ser esclavizados. Por él mismo. Y realizaron un motín. Amarrando al jean esclavista. Los clones comenzaron a pelearse entre sí. Para ver quien era el verdadero. Esto duró una semana. Al final todos los clones desaparecieron. Dejando con la duda. Al único sobreviviente. Si él era el original. Dejándole problemas psicológicos graves. Así que ya sabes. Deja de ser un pinche huevón. Deja de ver este mal. No. Termina de ver este resumen. Y de ahí ponte a hacer tus cosas. Ok. Flojo. Gracias a la liga de villanos. Jin se siente. Que encaja en un mundo que no le comprende. En forma de agradecimiento. Cumple con sus misiones. Y la del día de hoy. Es buscar nuevos integrantes. Que sean desquiciados. Que busquen encajar en este mundo de héroes. Twice tuvo suerte de encontrarse. Con estos sujetos. Que al parecer cumplen esos requisitos. Después de la ceremonia de inauguración. Para el nuevo ciclo escolar. En la clase Aizawa le explica. A sus retoños. Que pronto tendrán que realizar. Trabajos de héroes. Algo similar a sus pasantías. De temporadas anteriores. Pero esta vez. De una manera más seria. Al finalizar las clases. Todos hablan sobre los trabajos de héroes. Tema que Deku desconoce por completo. Gracias a que estaba castigado. Quedándose con la duda. Ya que está prohibido. Poner al día a Bakugo y a Deku. Cuando nuestro protagonista sale a tirar la basura. Y se mata de curiosidad. Por saber de que carambolas estaban hablando sus amigos. Es asustado por una cara que sale del suelo. La cual solo le dice que quería conocerlo. Y que pronto sabrá quien es. Yéndose sin más. Unos días después. Mi tortilla regresa por fin a clases. Motivado para recuperar el tiempo perdido. Comenzando la clase. Aizawa les explica más sobre los trabajos de héroes. Llamando a tres estudiantes de tercer grado. Ellos son los tres mejores de toda la UA. Quienes ayudarán a nuestros protagonistas con su experiencia. Entre ellos está el chico misterioso de hace unos momentos. Te los presento. Este chico de mirada matadora. Se llama Tamaki Amajiki. Quien es muy tímido. Ellos saben lo que dicen de los timis. No sé déjame en los comentarios. Que carajos dicen de los timios. La damisela se llama Nejire Hado. A comparación de su compañero. Ella es muy extrovertida. Y por último el chico misterioso. Se llama Mirio Togata. El más fuerte de los tres. Mirio en vez de explicarles a los de primer grado. Sobre los trabajos de héroes. Decide que toda la clase lo enfrentará. A él solo solín solito. Todo eso para mostrar el por qué es el más fuerte. Cosa que lo hace con tremenda humillación a toda la clase. En muy poco tiempo. Eso gracias a su don que le permite hacer que su cuerpo sea intangible. Pero más que nada. Todo esto se debe a sus excelentes movimientos y experiencia. Su don aunque parezca poderoso. Es una arma de doble filo. Solo que Mirio logró convertir el doble filo en una arma letal. Esto gracias a los trabajos de héroes. Donde tendrán que actuar como héroes profesionales. Ganar experiencia para llegar a mejorar como lo hizo él. Motivando a los de primer grado para mejorar. Por la tarde Midoriya piensa donde podría realizar los trabajos de héroes. Llamando a Gran Torino. Quien lo manda a la verguita. Ya que está ocupado. Pero recomendándole que le pida a Oromaito. Que lo recomiende con su antiguo compañero. Sir Naiteye. No sé si lo pronuncie bien. Déjame los comentarios. Volviendo con Twice. Lleva a uno de los villanos que descubrió. Con sus amigos de la liga de villanos. A Ishigaraki reconoce al nuevo como un pez tan gordo como mi pi... Dejándonos las puertas abiertas para una cuarta temporada totalmente épica. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 25.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor sígueme en Instagram. Dale me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un exemplendio día. Y hasta la próxima.